Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta charla. A nombre de Chile Música y de la Feria Internacional de la Música para Profesionales, FIMPRO, les doy la bienvenida a Conexión Musical Chile-México. Y antes de presentar a nuestros invitados, les quiero decir que vamos a recibir sus preguntas a través de la plataforma YouTube y la plataforma Discord. Así que desde ahorita pueden comenzar a escribir lo que quieran preguntarles a Rubén Albarrán, artivista, frontman de proyectos como Café Tacuba y Jopo. Y también nos da muchísimo gusto contar con la presencia esta mañana, estamos en vivo, hay que decirlo, de Titae Lindo, integrante de Los Tres y consumado fotógrafo. Rubén, Titae, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días, mexicanos, pueblo querido, encantado de estar en contacto con ustedes. Rubén, hace tiempo que no nos vemos, te mando un gran abrazo. Y Enrique, también gran amigo allá, así que un placer estar en contacto con ustedes. Rubén, un placer compartir con usted, Enrique, qué chido saludarlos, es un gustazo, realmente saludarlos esta mañana y bueno, pues conversar, qué gusto, un saludo a toda la gente que está conectada. ¿Dónde está Rubén ahora, en este momento? México DF, en Ciudad, bueno, ya no es DF, ¿no? Ciudad de México. ¿Y tú, Titae? Yo estoy acá en la oficina de Los Tres, aquí hace un bello día, hace mucho calor y estamos en modo pandemia todavía, así que, apuro cuidándose, apuro indoor. Pues vayamos a tema y arranquemos por lo general. Rubén, si te digo música chilena, ¿qué resuena en tu memoria? Bueno, ¿me escuchaste, Rubén? No, no te escuché. Ah, es que como que se congeló un poco, ya ves que las tecnologías de repente nos hacen una jugadita, pero preguntaba, si te digo música chilena, ¿qué resuena en tu memoria? Bueno, pues lo primero, inevitablemente, y no es porque esté aquí Titae, pues lo primero es los tres, ¿no? En 1992, fue creo que abril de 1992, fue nuestra primera visita a Chile. Fuimos como parte de un intercambio cultural entre jóvenes artistas chilenos y mexicanos. Y nos llevaron a tocar allá al Museo de Bellas Artes, al Parque Forestal. Y, bueno, una de esas noches en que estaba ahí en Santiago, me salí a caminar, a buscar mundo. Y fue así que conocí a unos chavos que estaban, pues, también ahí rolando y nos conocimos. Y así, como bienvenida, me dijeron, bueno, tú eres mexicano, te vamos a presentar algo de música. Y me pusieron a los tres, ¿no? Me pusieron el cassette porque íbamos en, era un coche pequeño, algo así como un Renault. Y pusieron un cassette, un cassette de los tres, y ahí fue la primera vez que escuché Amor Violento. Entonces, ese, pues, es mi recuerdo como más entrañable, ¿no? Más antiguo de la música chilena. Bueno, claro, de alguna forma aquí ya se conocían a los prisioneros. Pero esta fue como una vivencia que me marcó mucho esa noche. Recuerdo la sensación de escuchar Amor Violento en este coche. Y la sensación era extraña, lo recuerdo. Lo mismo, Titae, cuando te digo música mexicana, ¿qué te viene a la cara? Mira, música mexicana es muy amplio. Yo creo que la música mexicana empezó a llegar a Chile con el cine mexicano. Los años 50, 60. Y llegó a nuestras pantallas, a nuestras radios, mis padres escuchaban música mexicana, se escuchaban las rancheras, se escuchaba todo eso muy influenciado por el cine. Y después era toda una explosión de artistas mexicanos que venían a tocar, se volvieron todo al Festival de Viña, que es un festival súper grande. Y que venían a especiales de televisión. Entonces, pudimos recorrer por nuestras pantallas muchas músicas mexicanas. Les tenemos de música, como te decía, folclórica a música romántica. Hasta que después empezaron a llegar cosas más modernas de allá. Y fue bien interesante y súper nutritivo para nosotros como chilenos. Que siempre hemos estado muy abiertos a todo lo que viene afuera. Y sobre todo a nuestros amigos mexicanos. Que, como te digo, empezamos por cosas más folclóricas, cosas más románticas. Y después llegamos más a música más pericordista, más contemporánea a la de nosotros. Entonces, ahí llegaron nuestros amigos de Café Tacúa. Y llegó Julieta Vendega y llegó, no sé, Natalia Lafourcá. Y en general se escucha mucha música mexicana acá. En las radios. Y se programa mucho. Pero viene de años. Viene de años de nuestros padres que escuchaban esa música. Entonces, tenemos un cariño especial por México. Igual me sucedía a mí. O sea, bueno. Pues mi madre siempre escuchaba un disco de Mercedes Sosa. Que tenía canciones de Violeta Parra. Exacto. Y de Víctor Jara, ¿no? O sea, pensando así como remontándome a mi infancia. Pues sí, esos fueron como mis primeros contactos con la música chilena. Bueno, es que si uno va escarbando, pues sigues encontrando, ¿no? Además de México, la relación que había, ¿no? O sea, siempre hay relación muy natural entre México y Chile, ¿no? Entonces, digo, la chilena que llegó en el siglo XIX. Más bien, los navegantes chilenos, ¿no? Que llegaban a las costas de Oaxaca y de Acapulco. Que traían Cueca y que, pues, música de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, y así, si seguimos escarbando, seguimos encontrando cosas que están como muy profundas, ¿no? Pues en nuestras cabezas, en nuestros corazones. Ahorita, de pronto se me viene, pues, también el ejemplo de Los Ángeles Negros, ¿no? Otra época, otra música totalmente diferente. Pero que también que dejaron una huella muy profunda en la música. Exacto. Es interesante eso de Los Ángeles Negros porque como que uno no entiende si son mexicanos o chilenos. Bueno, son chilenos, pero de tanto vivir en México, y ese grupo como que unió las dos músicas, encuentro yo, los dos países se vieron como juntados en ese grupo, encuentro yo. Es como un sonido internacional y romántico, pero funky, pero también sagrosón. Y también es chileno, pero muy influenciado por México. Entonces, ahí se diluyen las fronteras musicales, creo yo. Exactamente. Aparte, en un momento de la música, yo siempre creo que era muy bonito porque el tipo de grupos como Los Ángeles Negros traían una influencia, pues, importante del bolero, de la música romántica. Exacto. Pero también estaban influenciados por los Beatles, ¿no? Ya existían los Beatles y ya había como un funk, como tú dices, ¿no? Ya había, pues, como otros colores bien diferentes que se sumaron, pues, a la música romántica, a la música, este, al bolero. Por ejemplo, existió un grupo que se llamaba Los Hermanos Martínez. No, 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 pues sí, exactamente. Pues, creo que fueron como de los primeros grupos que hicieron esas mezclas, ¿no? Entre el bolero romántico y el rock tocado. De hecho, pues, se pasaron de tocar la guitarra acústica a tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Y fue una cosa muy bonita. Pero, pues, Los Ángeles Negros sí eran como muy modernos. Y siento que esa era la visión chilena. O sea, tenían elementos muy, muy modernos para la época en contraposición, pues, con esta música romántica y más de bolero. Tú lo has dicho. Exacto. Enrique, ¿alguna pregunta? Sí, no, no, no. Como muchas conexiones, pero creo que una de las más estrechas en relación, en amistad, ha sido precisamente la de Café Tacuba, digo, con los tres. Entonces, ¿recuerdan cuándo se vieron por vez primera? Creo que la última vez fue acá en el Auditorio Telmex, aquí en Guadalajara. Bueno, digo, además de esta, obviamente. Una de las últimas. En la última. Sí, exacto, pues, de Café Tacuba, que los tuvo como invitados. Pero, ¿se pueden poner de acuerdo cuándo fue la primera vez que se encontraron los tres y Café Tacuba? ¿O Rubén y Titae? Yo creo que Rubén se encontró con el Álvaro y con el Ángel, primero. En un campeonato de baby fútbol. Una cosa de los... ¿Te acuerdas, Rubén? No, no, yo no. El Álvaro cuenta esa historia mejor que yo. Que MTV, en esos entonces, era lo que nos regía a todos nosotros. Entonces estaban los terciopelados, estaban los argentinos, no me acuerdo que estaban de Argentina, pero ustedes estaban por México, nosotros por Chile. Y como que hacían campeonatos, se juntaban en Miami, hacían... Y yo creo que ahí se conocieron... Usted, el Álvaro, con Rubén, que te parece que con el meme, parece que jugaron un partido de algo. Un partido de fútbol, es cierto. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Exacto. Pero traía el cabello así como de principitos rojos. ¿Cierto? Exacto. Y bueno, yo recuerdo las primeras veces que venía a Café Tocúa, acá a Santiago, y lo íbamos a ver, y eso en cuanto... Como así, los primeros viajes de nosotros a Ciudad de México, que fueron ya hace 30 años, llevamos 30 años, que nos reciben muy bien allá. Y no recuerdo bien cuándo, pero fue una de esas ida en algún festival, puede ser, o no, un vive latino. Nosotros tocamos el primer vive latino que hubo, cosas así. No sé si te recuerdas tú, Rubén, la primera vez que hablábamos y todo eso. Ciertamente no recuerdo cuándo fue la primera vez. Tengo la sensación, una imagen, el momento en el que tú y Quique se encontraron, y que con sus contrabajos, y siento por esa imagen, siento que fue como en un teatro pequeño, así como tipo el ferrocarrilero, o algún lugar así, no sé, la verdad que tengo borrado nuestro primer encuentro. Exacto. Pero fue una época muy buena para nosotros, porque empezamos a ir mucho a México. Empezamos a conocer todo el país, a hacer giras, no solamente el DF, y fue un periodo de aprendizaje súper bonito para nosotros, súper inspirador. Yo creo que también México nos inspiró mucho en seguir creando música, seguir nutriéndonos de otras culturas para agregarle a todo el rock and roll que tenemos nosotros, pero México definitivamente nos influenció como personas y como músicos también, de todas maneras. A nosotros nos pasó que en el 94 sacamos nuestro disco Gustavo en México, o sea, nadie le entendió ese disco. Y en Chile nos empezaron a tener éxito en Chile, ciclón y la ingrata, y de pronto, bueno, ya era el 94 fue un año en el que visitamos muchísimo Chile, y íbamos, íbamos al menos una vez al mes, y así conocimos también las diferentes regiones de Chile, y también fue para nosotros un gran aprendizaje, era el primer país al que visitábamos, y pues era otro mundo, a la vez también reconocíamos las similitudes que había entre los países y las culturas, aquella primera vez que nos invitaron, que tocamos ahí en el parque forestal, nos hospedaron en el centro, en el centro histórico, la Ciudad de México, y pues sí, era que era muy bonito, ¿no? Y conocer, empezar a conocer como a los grupos de allá, ¿no? Recuerdo que estaba Pánico, y estaba de Quiruza, ¿no? Entonces, bueno, era un, para nosotros era como un ambiente artístico, estaba como muy a flor de piel, y los artistas, los compositores, los músicos, los podías encontrar así en los bares, ¿no? Y era súper bonito, así ir a las cantinas, así en Santiago, y pues estar ahí, este, pues compartiendo con amigos músicos chilenos, ¿no? Bueno, alguna noche me puse una buena borrachera con, me parece que fue con Pedro de Quiruza, este, pudo haber sido en el bar 777, este. Pedro Fonseca, Pedro Fonseca, sí. No, Fonseca, exactamente, sí, sí, qué bueno, no, no, era un ambiente cultural presente, porque, pues, comillas, ¿no?, de la dictadura, y entonces como que había esta, este ánimo, esta efervescencia, ¿no?, estas ganas de hacer muchas cosas y de, pues, como de cantar, de bailar, de alegrar. Exacto. Sí, era muy bonito. Sí, veo una correspondencia muy clara entre ambos grupos, sobre todo en esa década, pues, de los 90, muy permeada también como por MTV, tanto Café Tacuba como los tres hicieron como los primeros onplugs, tal cual, ambos trabajaron con productores argentinos y después con productores anglosajones, se veían, pues, de alguna manera como un alma gemela, Café Tacuba y los tres, digo, la distancia, obviamente, después vendrá Vale Cayampa, que es un poco el disco que constata esta cercanía, pero había esa idea de, ¿estamos viviendo más o menos lo mismo en el mismo momento histórico? Existía algo como eso, sí, efectivamente, porque Café Tacuba también tenía guiños y cosas folclóricas, y nosotros también siempre nos encantaba el folclor de nuestro país y siempre tratamos de aproximarlo en nuestras creaciones y, de hecho, lo incluimos en el AMPLAC que hicimos en MTV. Entonces, y lo que hablábamos, lo que hablaba Rubén también es el tiempo, el tiempo en que nosotros crecimos como grupo, también tiene mucho que ver, por eso nos hermanamos, por el haber nacido y desarrollado como grupo en ese particular, en ese tiempo particular, porque ahora las cosas son muy diferentes, lo que hablaba Rubén de juntarse a escuchar música, de juntarse a los bares, las cantinas, a comentar sobre música, sobre cines, hoy en día como que ya los bares están en desuso, no sé, nadie tiene mucho tiempo, todos estamos muy ocupados, estamos haciendo muchas cosas, la vida como que no ha alcanzado un poco en ese sentido, entonces, en ese entonces cuando empezamos, teníamos el tiempo para juntarnos, dialogar, intercambiar experiencias, intercambiar musicales, discos, preferencias, cosas así, era un poquito más, tenemos mucho que ver en ese sentido, en el tiempo que nos tocó hoy desarrollarnos como grupo, después yo. Sí, totalmente, y bueno, la verdad es que sí jugó un papel importante, pues MTV, porque como que el que se nos conociera así en, pues en Chile, en Colombia, en Argentina, nos abrió, nos abrió el camino para poder hacer giras, y era un momento muy emocionante, porque no había mucho conocimiento de la música de otros países, ¿no? Entonces, bueno, ir a Chile y descubrir todos esos grupos, y que estaba, pues que también estaban los aterciopelados, y, pues, era, era, era muy emocionante, y sí, era como una sensación de, bueno, estamos viviendo algo similar, además de que nuestras propuestas, aunque eran muy diferentes, musicalmente, tenían, tenían como ciertos, ciertos elementos conceptuales, que, que nos, nos hermanaban, ¿sí? o sea, había, había esos elementos que, eh, nos, nos daban una base, y desde allí partíamos, y sí encontrábamos formas diferentes, de, de expresar esos conceptos, pero básicamente era, era algo, pues, similar, que tenía como sus, sus conexiones, ¿no? Y que era como, descubrir nuestra, nuestra identidad, nuestra propia voz, sin dejar de ser, lo que éramos, ¿no? Era como, como buscar en nuestra cultura, eh, buscar dentro de nuestras, propias influencias locales, ¿no? Lo que, lo que nos había marcado, para expresarlo de una forma contemporánea, de una forma, digamos, moderna, ¿no? Por, eh, expresarlo, eh, pues, traíamos esta energía del rock, básicamente éramos músicos, pero que, nos estábamos abriendo, paciencia con las tecnologías, con la voz propia, identidad y, y hacerlo, ¿no? A nosotros nos pasó algo divertido, porque lo escuchamos a usted, y cuando conocimos México, Ciudad de México sobre todo, ah, ahí nos explicamos, ahí se explicaron varias cosas, ¿por qué hacen esos sonidos? Porque, bueno, Ciudad de México es un mundo, y el solamente pasear por ahí, se, se explica mucho, mucho la, la diversidad de cosas que ocurren en los álbumes de Café Tacuba, de, como que, ahí nos explicamos varias cosas. Exacto, porque, ustedes son mexicanos, eh, cien por ciento, es una cosa de, no sé si me explico, es, este, y el conocer el país, no explicamos muchas cosas, porque, porque esas cosas ocurrían en los álbumes, a eso me refiero. En algún momento me regalaste este libro, que cuenta con fotografías, la historia, pues, de los tres, y hay una aquí que quiero mostrar, que es esta, donde precisamente aparece, el Tacubo Rubén Albarrán, ¿te acuerdas dónde se hizo? Me acuerdo que fuimos a comer, a tomar pulque, y fuimos a la afuera de Ciudad de México, no sé quién es entonces, creo que la afuera, ¿no? Pero, era un lugar muy particular, y, y estaba tocando esa banda, bueno, tomé pulque, no me gustó, pero bueno, el, el, pero había una banda tocando, y vieron entrar a Rubén, y se quedaron todos los músicos así, no lo podían creer, y por supuesto, lo invitaron a tocar, y de, o a, o a saludar a los músicos, y fue un, un momento muy divertido, menos mal andaba con la cámara, pero fue una, una pulquería de, no sé, qué sé yo, ahí está. ¿Te acuerdas Rubén? ¿Te acuerdas Rubén? ¿Dónde fue eso? Caray. Escuché la última, dejé de escuchar la última parte de Titay, pero, según yo, es en una pulquería que queda en Eduardo Molina, que se llama Pulmix. Exacto. Exacto, exacto. Y, 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 increíble, donde tocaba esa sonora, en un, y, y, la pulquería, súper divertido. Grande momento. Oye, bueno, y finalmente cristaliza esta, esta relación, esta, este cariño, esta complicidad, en Vale Cayampa, digo, un disco, con cuatro canciones, pues de los tres, ¿cómo se da Rubén? y, y, y Titae, ¿cuál fue un poco el, el impacto cuando vieron que Cafeta Cuba les hacía un disco tributo, no? ¿Yo? ¿Ruelo? Bueno, el que sea. Sí, es que, de pronto, disculpa, se me, se me frisea la, la pantalla, no sé bien qué está pasando, pero, eh, sí, fue, a ver, el Vale Cayampa, lo hicimos después de, de, Como que estábamos necesitando que no fuera como un trabajo demasiado excesivo en la parte conceptual, digamos. O sea, que nos metiéramos en las composiciones de cada uno. Y entonces como que algo lúdico para nosotros, algo como refrescante, amoroso, algo que no tenía un peso, digamos. Era ponernos a tocar canciones que nos gustaran a los cuatro. Y bueno, pues de pronto dijimos, toquemos canciones de los tres que nos gusta tanto. O sea, y cada quien pues tenía sus favoritas del grupo. ¿Ya había salido el fome, es cierto, Tikai? Ya había salido el fome y fue justo cuando nos separamos, yo me acuerdo. Justo fue una etapa en que decidimos congelarle el grupo. Y justo salió el disco, fue como el 2000, 2001, no sé. No me acuerdo. Ajá, sí. Yo recuerdo así que el... Por primera vez escuché el fome en un avión. Probablemente íbamos de Chile a México, no sé. Y yo me quedé súper alucinado con el fome. Así dije, no más, qué bien. Así, muy emocionado con el fome. Y pues yo creo que con esa impresión así que traía, es que... Sí, acá vemos un disco de versiones de los tres. Era un gesto no tan común en aquella época que un grupo hiciera tributo a otro grupo contemporáneo, ¿no? Era como un gesto diferente. Y era como, pues no sé, era como amoroso, como también muy lúdico. Y encontrábamos en ustedes, pues es el grupo. O sea, los veíamos con mucha admiración, ¿no? Café Tacuba, los tres los veíamos con mucha admiración. Decíamos, ese grupo está increíble, tiene unas canciones increíbles, tocan increíble, suenan increíble. Conceptualmente son algo casi muy especial. Entonces, sí había, no, no una competencia, pero sí era como algo de, wow, ellos sacan el fome, ahora nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a sacar. Y era muy interesante porque, pues era sentir que de alguna forma nuestra... Lo que estábamos enviando unos y otros grupos, cada quien desde sus países, pues de alguna forma sí estaba permeando, pues la cultura juvenil latinoamericana, ¿no? Sí estaba llegando. Y entonces era muy interesante que cada vez que un grupo de los que en esa época tocábamos, sacábamos un disco, pues era una propuesta, pues no solamente musical, ¿no? Era como cultural y era algo muy emocionante, muy bonito lo que vivíamos en aquella época. Y yo creo que por eso decidimos sacar este EP de versiones de los tres. ¿Qué piensas? ¿Cuál fue como la reacción? No, que fue un tremendo honor y quedamos todos medio choqueados. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de un amigo me subió a su auto y me puso el olor a gas. Y decía, ¿qué es lo que es esto? No entendía, no entendía. Era bien increíble escucharlo. Y la vuelta que le dieron, bueno, la maestría de Café de Acúa se hizo presente y hicieron versiones increíbles. Y fue todo un honor, un honor increíble. Y después todo lo que pasó con Déjate Caer, por ejemplo, que fue una cosa única que nosotros nunca nos hubiéramos pensado. Que hasta el día de hoy tocamos Déjate Caer en México y piensas que estamos haciendo un cover de Café de Acúa. Entonces, es muy divertido eso. Pero también Déjate Caer fue una vuelta de tuerca totalmente de producción. Y muestra lo geniales que son nuestros amigos. Y como te digo, un gran honor. Y nos sentimos halagados totalmente. Y eso, pura felicidad. Y recibirlo con mucha felicidad, claro. Muy alegremente, claro. Recordarles que a través de Discord y también en el chat de YouTube pueden mandar algunas preguntas para compartirlas con Rubén Albarrán y Titae. Yo mencionaba hace rato que hubo una cercanía muy importante con productores argentinos. En el caso de Café de Acúa, todos lo conocemos. Gustavo Santolay ha estado siempre muy ligado al proyecto. Y en el caso de los tres, en un principio otro gran productor, Mario Breuer. Y también aquí había una, vaya, como que los rockeros latinoamericanos aprendimos algunas cosas o aprendieron algunas cosas de esa escena importante, grande del rock argentino. ¿Cómo perciben también la cercanía de México y Chile o de Café de Acúa y los tres en relación al rock argentino y a las figuras importantes de este mismo? Bueno, en Chile, en Chile especialmente, se escuchaba mucho el rock argentino. Es lo que más se escuchaba en eso entonces. Y pasó algo que yo creo que las disqueras de ese entonces, el negocio de venta estaba bien. Entonces, como evolución natural, se intentó tener productores de Argentina. En el caso de nosotros, había grabado con Chali García, por ejemplo, y cosas así. Y que tenían muy buenas facturas, entonces, era una, tenemos que remontarnos que era una época de bonanza de los sellos, del sello de discográfico. No como ahora que, claro, también paupérrimos. Yo creo que en Ciudad de México se siguen vendiendo discos, pero acá es muy difícil en Chile. Pero en ese entonces era, uno podía escoger productores, era muy bueno eso. Entonces, Mario Brogier, aprendimos mucho de Mario Brogier. Tenía muy buen oído y un sentido de producción muy especial. Y si bien no son los mejores discos que encuentro yo que suenan, de los tres, pero fue una evolución natural de los soldados. El primer disco lo grabamos acá en Chile, en Santiago, en un estudio pequeñísimo. Y ya viajar a Argentina a grabar en un estudio, ellos ya tenían toda una cultura del estudio de Esmineta. La diosa salvaje, Fito Páez, tenía su estudio. Había varios estudios, no me acuerdo en este momento, pero que se grababan habitualmente muchos discos de todo este boom del rock latino del grupo argentino. Entonces, fue como una cosa natural que fuéramos para allá y con productores argentinos. La pasamos muy bien, pero es como un despertar. El segundo disco, se remate el siglo, anduvimos ahí. Pero el tercer disco que se llamaba Déjate Caer, que fue el disco que nos llevó a MTV. Y ese disco también fue producido por Mario Brogier y en ese, ahí nos inspiramos todos. Y fue realmente un despegue para nosotros. Así que también Mario Brogier tiene mucho que ver en nuestra carrera y estamos muy agradecidos de él. Bueno, pues en nuestro caso, pues la amistad, la relación con Gustavo, pues continúa, ha ido creciendo desde un principio. Él ya estaba produciendo a grupos mexicanos como Maldita Vecindad. Este, creo que produjo algo para Caifanes, no sé, no estoy muy seguro. Pero, bueno, pues era este sello de Rock en tu idioma, ¿no? Que era BMG, ¿cierto, Enrique? Sí, sí, sí. Era BMG. Entonces, yo creo que, yo siento, mejor dicho, que en Argentina hubo tal vez una continuidad en la música que en México no tuvimos la oportunidad de vivir de esa forma. Creo que a partir de los setentas, cuando se satanizó al rock and roll y a los lugares para tocar rock and roll, ¿no? A partir del festival de Gavándaro y todo esto, como que hubo esa ruptura en el rock y, pues, muchos músicos, muchos productores, estaban, pues, más bien metidos en otros estilos musicales, de los cuales nosotros no participamos. O sea, al contrario, estas musicales de los grupos de rock, pues, iban en contra, que era lo que se había escuchado durante los setentas y los ochentas en México. Entonces, no había tantos productores dedicados al rock que fueran rockeros, en realidad, ¿no? Te encontrabas con mucha gente, pues, que tal vez eran rockeros, pero también habían flirteado así con la música romántica y con la balada. Y entonces, había como ese miedo, ¿no? Esa desconfianza de, no, este, me va a querer meter unos teclados ahí, este, bien como de telenovela y cosas así. Entonces, había que andar con cuidado con los productores. Eso, además de que nosotros, como grupo, en realidad, nunca estuvimos buscando un productor. O sea, nosotros realmente nos reunimos, pues, para hacer música que no escuchábamos, ¿no? Para sacar nuestras ideas, ¿no? Sacar nuestra creatividad, materializarla. Pero en aquella época, para la mayoría de los grupos, así como nosotros, era casi imposible pensar que ibas a grabar un disco. O sea, era, les sucedía, digamos, como a gente que tenía conectes o que tenía dinero, que tenía algún amigo con algún estudio. Pero para la mayoría de las personas, para nosotros que vivíamos en el norte de la Ciudad de México, grabar un disco era como algo imposible. O sea, era impensable. Más bien, era pura diversión. Y de pronto llega Gustavo Santolalle y nos dice, oigan, este, pues, me gustaría grabarlos, ¿no? Y nosotros nos quedamos así, órale, guau, ¿no? Qué increíble. Le estaba grabando un disco a la maldita vecindad, que para nosotros, pues, era un grupo que llevaba un par de años más que nosotros, bueno, un poco más de años, que tenían más experiencia que nosotros, más camino recorrido. Y los veíamos como, este, pues, como nuestros hermanos mayores. Entonces, dijimos, guau, está grabando a maldita Gustavo y ahora nos quiere grabar a nosotros. Era una cosa increíble. Y, bueno, pues, encontrar que él, pues, tenía una trayectoria, un camino dentro del rock argentino, este, y que entendía todo lo que nosotros estábamos queriendo hacer, entendía nuestras influencias, entendía como ese, esa mezcla de influencias, porque no solamente era el rock, sino que también era la música tradicional, cosa que él ya había hecho en su época. Pues, pues, para nosotros fue como increíble, fue algo maravilloso. Habíamos encontrado el producto soñado para lo que queríamos expresar. Es que nos quedamos ahí esperando un poquito. ¿Algo que agregar? Digo, digo, ¿quita eso sobre esto en particular? No, todavía no. Oye, este, ¿has escuchado a Hoppo, Titay? He escuchado a Hoppo, sí. He tenido la oportunidad. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice? Me parece muy especial. Y me acuerdo que te fui a ver la última vez, o no, en el que tocaste en el clandestino. El clandestino. Raco Hoppo. Es la hermandad de, más hermandad todavía entre Chile y México. Y es muy musical. Me gustan esos grupos que no se les puede etiquetar. ¿Te fijas? Esto es esto y esto es otro. Es como una mezcla de un universo. Es un universo en él mismo. No sé si me entienden. Y eso es muy interesante. Porque una música que uno dice, una es funk, una es rock. Esto es una cosa que va dando Wells. Eso me atrae del proyecto aquí. Claro. Rubén, pues es que esa es otra hermandad tuya también intensa con Chile, ¿no? Platícanos. Bueno, pues yo conocí a Rodrigo Aros, el chino, acá en México en una presentación que hubo dándole marco a unos monjes de la India. Y para ello nos invitaron a Gustavo Cerati, a Eli Guerra y a mí. Y como que entre los tres hicimos cada quien, pues, algún número musical y luego le dimos marco a la presentación de los monjes. Fue una presentación bonita. Y dentro de los músicos que venían acompañando a los monjes, venía el chino. Pues la organización que traía a los monjes era una organización chilena y el chino, pues, tocaba el citar. Así que, bueno, era perfecto. Venía acompañando. De ahí comenzó nuestra amistad. Cuando yo visitaba Chile, bueno, pues, me encontraba con el chino. Y el chino me presentó al muñeco, que es el guitarrista, el compositor de la banda. Y fue así que, pues, que hicimos esta amistad musical, básicamente. Tiempo después, mi madre muere. Y me surge la necesidad de hacer como un homenaje póstumo con la música que me había mostrado. Precisamente ese disco del que les hablé en un principio, que a ella le gustaba escucharlo los domingos, lo ponía mientras comíamos. Y que tenía música, pues, de Víctor Jara, de Ariel Ramírez, de Violeta Parra. Pues, los invité a ellos a que me acompañaran a montar estas canciones. Empezamos a componer juntos, ¿no? De forma conjunta. Y es así que dijimos, ah, ¿por qué no seguimos, no? ¿Por qué no seguimos esta ruta? Ya comenzamos, hicimos una primera canción y, bueno, pues, de ahí ya quisimos seguir componiendo juntos y haciendo cosas juntos. Y se amplió ahí el proyecto Hopo, que inició, pues, simplemente como un homenaje con versiones del cancionero latinoamericano. Pero, pues, sí, muy bonito porque la sensibilidad tanto del chino como del muñeco, para mí era algo nuevo, ¿no? Trabajar así de forma tan cercana con mis amigos ahora, con estos músicos chilenos, sí me brindaba algo bien diferente, ¿no? Una sensibilidad, pues, muy chilena, austral, este, algo diferente, ¿no? A lo que había trabajado. Y, pues, a la fecha creo que tenemos cinco grabaciones y la verdad que ha sido como un, digamos, un matrimonio muy bonito, muy feliz, muy libre también, ¿no? Este, muy enriquecedor precisamente por eso, porque, porque yo he aprendido ese sabor sureño que aquí nunca hubiera aprendido de nadie, ¿no? Nunca hubiera podido tener ese acercamiento. Buenísimo, Rubén. Pues, ya casi estamos al final de la charla, bueno, y nos quedan tres minutos, y aquí hay una pregunta, gracias a Sofía Martínez, que nos hace llegar estas preguntas, y se las leo para ver quién, o si los dos quieren contestarlas. Dice, adicional a sus influencias entre ustedes como músicos, los tres y Cafeta, ¿qué otras bandas creen que tuvieron o han tenido mayor influencia en ambos países, tanto en México y Chile? ¿Y qué opinan de los nuevos artistas que hay en ambos países actualmente? ¿Influencias a qué te refieres? ¿Personales o como grupo? No, yo creo que en el intercambio, este intercambio cultural, acá en México-Chile, ¿no? Bueno, a nosotros particularmente de México, José José, cosas así, nos encantan la música folclórica, que uno siempre se maravilla, que va a México. La última vez fui a Serrano del Zócalo, hicieron un festival de música, y había un grupo tocando pura música vocal, de música folclórica, vocal, que es una cosa increíble. Uno queda así, uno ve a gente tocando el violín, gente que nos... Entonces, eso nos inspira mucho a nosotros. Aparte de lo grande, como decía José José, y etcétera, etcétera. Son como influencias de nosotros, cosas más rock and rolleras, antiguas, cosas más modernas. Pero en general, siempre que vamos a México, estamos comprando discos, y saliendo a la calle a escuchar, a escuchar lo que pasa, lo que pasa en los bares, lo que pasa en las cantinas. Todo eso nos inspira mucho, es como... es nuestra influencia, en general. Rubén. Híjole, pues la verdad que difícil nombrar tanta, tanta música chilena tan hermosa. Realmente muy sensible al sentimiento chileno, a la forma de composición, es muy bello. Y no sé, pues... Artistas que en algún momento sí, me encantaron así, me... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Rubén. Se nos congeló un poquito. Astro, Astro, ¿no? Astro también me gustó mucho. Bueno, esa época, de ese grupo rapero chileno, ¿cómo se llamaba Titay? De los 90. Tiro de Gracia. Tiro de Gracia, claro. Tiro de Gracia, claro. Tiro de Gracia, este... Oh, La Voz de Latina, también, era más antiguo. No, de ese no lo recuerdo, Flet. No, de ese no lo recuerdo. Sí, no, pues eso, eso, la verdad que siempre, ahorita no tengo así a la mano tantos grupos. ¿Cómo se llama el grupo que hizo su disco en Machu Picchu? Los Jaivas. Los Jaivas, ese disco que es maravilloso que hicieron en Machu Picchu. O sea, todo el tiempo ha habido propuestas musicales muy vanguardistas. Siento que en Chile hay como esa... Hay como una visión, hay como una vanguardia, que los artistas son muy sensibles para captar lo nuevo. Y eso creo que a mí me conecta mucho con Chile porque siento que de alguna forma soy así, que estoy como muy abierto a así como a captar las cosas nuevas. Bueno, en aquella época cuando era nuevo. Exacto. Y que en Chile, o sea, Pánico era un grupo que a mí me parecía muy, muy vanguardista. Igualmente de Kiruza, igualmente los tres, o sea, no se diga, bueno, los prisioneros, ¿no? Lo que hacían en los ochenta, pues era algo muy adelantado, siento, a su época. Y que eso me ha marcado muchísimo, ¿no? Lo que habían hecho los jaibas en esa época, pues era una cosa súper nueva, súper novedosa. Buenísimo. Pues se nos ha acabado el tiempo, qué deliciosa charla. Querido Titae, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muchas gracias. Rubén, qué gusto verte de nuevo. Igualmente, Enrique, un gusto conversar, vernos aquí un ratito. Igualmente, Titae, un gustazo. Ojalá que pronto nos podamos reunir ahí a tomarnos un tecito. Excelente, gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Abrazo, mi hermano. Abrazo, mis hermanos. A nombre de Chile Música y de la Feria Internacional de la Música para Profesionales, los despedimos y los invitamos a que continúen con nuestras transmisiones. Gracias. Oye, Enrique, Enrique, una cosita. La primera vez que tocamos en Chile, el presentador dice, estamos muy contentos de que tengamos aquí a estos artistas mexicanos, porque pues siempre ha sido Chile para México. Dijo, México para Chile y Chile para México. Y todos, aguánten, aguanten. Con eso nos vamos, Juan, gracias. Así que, Chile para México. Ja, Juan. Ja, bueno. Ja, bueno. Ja, bueno. Uno, bien. Arriba.